Música Voz de la guitarra mía Despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Y recanto a sus volcanes Sus traderas y clones Que son como talismanes El amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de mí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido